Educación tecnológica de calidad, más experiencia laboral, sólo en las universidades tecnológicas. Las universidades tecnológicas te brindan una sólida formación académica que fomenta la responsabilidad, la iniciativa y la cooperación. Nuestro resultado, técnicos superiores universitarios capaces de enfrentar los retos de su campo de trabajo con una visión responsable de su profesión. Universidades Tecnológicas, 10 años de impulsar el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación Pública.